En una entrevista a su aliado, que es el Grupo Telemicro, propiedad del empresario Juan Ramón Gómez Díaz, el presidente Leónel Fernández, pues mira, yo no empecé sesgado, respeto la figura presidencial, yo siempre le digo presidente Fernández con mucho cariño. El presidente Leónel Fernández, pues dijo que es una suerte de estafa, una engañifa, una barbaridad la renovación del contrato del gobierno dominicano del presidente Luis Abinader con Aerodom, porque básicamente lo que busca es comprar la reelección. Yo creo que en base a eso es que debemos analizar estas declaraciones del presidente Fernández. Hay algo en lo que dice el presidente Fernández, sí, para mí es cierto, lo de comprar la reelección. Bueno, pero el tema es que cuando tú vas y dices, diablo, ¿tiene moral el presidente para decir esa vaina? Ese es el problema. Tú dices, no, diablo, ¿tiene Danilo Moral para esa vaina? Mierda. ¿Por Danilo Moral? ¿Tiene Moral Hipólito para esa vaina? Mierda. El tema empeora un poco con Luis Abinader, empeora un poco porque él vendió el asunto del cambio y también ha vendido el tema de la pulcritud con que su gobierno se maneja. Entonces, ahí es que va el tema. Y lo que hemos dicho, como tú presentas un contrato de forma, digamos, accidentada, hablando de Herodón, un accidente casi de aviación, de forma accidentada y exacto, ¿no? Y como de atrás para adelante. Tú da a conocer los detalles de un contrato que tú negociaste que no se conocen. O sea, tú dices, bueno, un contrato lesivo, ta, 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 y donde te llevan inclusive legados, porque le da durísimo al legado de tu mismo padre, un contrato que fue firmado y aprobado por senadores como Ramón Albuquerque, en ese entonces la misma vicepresidenta y exministra de Educación, senadora La Sazón Milagros Ortiz Bosch, hoy directora de la, digamos, ese organismo de ética del gobierno. Entonces, el presidente Fernández ahí tiene mucha razón. Yo no sé en qué tesitura lo analizará Mario. La de Maracayo, como que la veo venir un poco. Todo el mundo. Entonces, vamos a darle. Sí, todo el mundo. No, yo quiero... La veo venir. Te vemos otra esquina. Déjame hablar primero. La de Mario no se ve tampoco. Esa lengua. No, lo que pasa es que yo soy un tipo coherente. Ay, coherente. Coherente, sensato. Déjame hablar primero con la sensación. Espérate, espérate. Ustedes vieron el gesto. La seña. Coherente, sensato. Sensato. ¿Eso qué hay ahí? Coherente, sensato. ¿Qué hay ahí? Sensato. Aerodón, mira. Aerodón. ¿Qué pasa? No, no, pero espérate Mario, porque yo no quiero... Cuidado, te puedo poner Mario Morrovel, eh. Cuidado. No, Morrovel. No hay forma. No quiero abundar mucho. No hay forma. Cuidado. No quiero abundar. Yo soy Guillermo... ¿Cómo se llama el de Aerodón? Él se puede separar. Ay, ay, ay. No quiero abundar mucho en el tema... Aerodón, Aerodón. Ah, bueno, pero... A ver, Maracayo, ya, ya, tranquilo. Dios mío, ¿qué programa es esto? Tranquilo. ¿Qué es esto, Dios mío? Ya, ya, Babel, ya. Acabó Babel. Siga. No voy a abundar mucho en el tema de Aerodón, pero yo sé que Mario tiene mucho que decir de eso, pero lo que quiero significar es en la parte del periodismo. Fíjense, y tú muy bien abriste de que Lionel Fernández se sentía muy cómodo en esa entrevista porque estaba en el medio de Ramón Gómez Díaz y con periodistas que lo dejan hablar, lo dejan hablar, y fíjate tú, y fíjate tú, que el tema, uno de los temas de más interés, no lo preguntan los periodistas, no se lo preguntan a Lionel. ¿Cuál, cuál, cuál? El tema de Aerodón. No se lo preguntan, sino es el mismo Lionel que se da el lujo de introducir el tema. Yo, oh, oh, pero van acá. Me acordó, o sea, que me acordó de eso, Maracayo, en serio, en serio, a Larson Lang. O sea, todo está... Que estaba en la entrevista y nadie le preguntó, y ustedes se preguntarán. Exactamente. Y ustedes me dirán. Entonces se preguntarán, ¿de dónde sale? Él introduce el tema porque ya tenía su speech preparado, ¿no? Y su... Pero, más aún, se despacha con todo lo que Mario va a decir ahora y todo el análisis de Mario, pero... Dime el número del loto. Pero, la pregunta más importante es, señor, pero el contrato que usted firmó no le dio ni un peso de beneficio al Estado Dominicano, esa pregunta no fue hecha. Esa pregunta no fue hecha. Entonces, señores, del matinal, hay periodistas de renombre y de larga trayectoria. Por favor, por favor, por favor. Se le va un poquito menos refajo. ¿Y no estaba Gerardino ahí? ¿Gerardino? No, mira. ¿Gerardino no estaba ahí? Oye, no, no. Vamos a hablar en serio. Anda, el diablo. No, que esto es serio, señores. Uno toma un poquito enchercha, por decirlo de alguna manera, estas informaciones. Pero, mírenme. Ustedes tienen que entender lo siguiente. El contrato de Herodón, independientemente, yo voy a saltarme que eso fue firmado en el gobierno de Leonel Fernández, que tiene cosas que explicar. Que fue aprobado por los congresistas del PRD, hoy PRM, ¿verdad? Y que son actualmente, que están ahí, no están muertos. Están ahí, son funcionarios de este gobierno, que tienen mucho que explicar de ese contrato, del anterior. Y de la renegociación, que quien conoce los detalles, las intríncules totales, es el presidente de la República, porque fue el que los renegoció. Que tiene mucho que explicar. Lo que nosotros, ¿con qué nos quedamos? Y hay que admitirlo, el presidente Fernández lo dijo claramente. ¿Con qué nos quedamos? Que esta renegociación que ata a la República Dominicana a 30 años, hasta 2050, en un contrato que le faltaban 7 años para terminar, que los próximos 9 gobiernos van a tener que chuparse ese contrato. ¿Sabes cómo está distribuida la inversión? Los 1.250 millones de dólares. 750 ahora, dentro de 6 meses. Y los otros 500 millones de dólares, en los próximos 9 gobiernos. ¿Cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú explicas que en 6 meses, en un año electoral, tú vas a recibir 750 millones de dólares en una renegociación que hiciste, tras bastidores? Eso es lo que... Y que los próximos 500 millones de dólares se van a repartir a cuenta gota en los próximos 9 periodos presidenciales. Eso es lo que le duele a Leonel Fernández. Eso. Que nada más le van a dejar 500 millones de dólares a los próximos gobiernos, en los cuales él cree que puede formar parte. Bueno, tú manipula tú por ahí. No, no, no me manipula. Es realmente lo que le duele. Es irresponsable. Es lo que le duele a Leonel, ¿no? Es irresponsable. Porque yo lo que estoy denunciando aquí es que tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos porque es un descaro del actual gobierno, ¿verdad? Decir que el contrato anterior era malo para justificar hacer una vagabundería como es ahora. Porque lo que tú me estás diciendo aquí, lo que puedo yo inferir con tu posición es, bueno, los otros lo hicieron mal. O sea, el que venga le toca hacerlo igual de malo o peor. Porque la maldita esperanza que tenemos aquí nosotros con estos políticos. No, según tú, la esperanza que podemos tener aquí es no, no. ¿Cuál es la esperanza? Es ajuste. El pleito tuvo 16 años. ¿Le fue bien? ¿Se estaban robando los cuartos? No, me toca a mí. Y déjame empatar en tres años. Es así. Entonces, cuando viene gente como tú, que cuando pasa una barra basada como esta, en vez de criticarle y atacarle, dicen, no, pero los otros lo hacían peor. Lo que estás haciendo es un flaco ejercicio. Entonces, tú no tienes, tú, Maracayos, no tienes. Con ese argumento tuyo, la moral para tú criticar el periodismo de Matinal. No, yo lo critico. Tú estás haciendo lo mismo, tú estás haciendo peor. Porque si tú dices que Matinal le estás pichando el juego a Lionel, que no es el presidente, tú ahora le estás pichando el juego a Luis, que es el presidente. Pero yo lo critico igual. Es que es un mismo cuerpo. Es un mismo cuerpo. No, porque la noticia... Cuando critico a uno, critico al otro. Es un mismo cuerpo. Es que la noticia ahora, relevante ahora es, ahora, que estamos firmando un contrato, la República Dominicana, que está a punto de refrendarse en el Congreso, donde al gobierno se le va a entregar 750 millones de dólares en plena campaña electoral, con un plan de meter en un paquetazo de reforma fiscal en el 2024. Sí. Coño. Esa es la noticia relevante ahora. Lo otro, pues se puede dirimir, ya pasó. Se olvida. No. Sométanlo. Vamos al escrutinio. Vamos a interrogar a los que participaron, a los que aprobaron ese primer contrato. Milagro, que está ahí. Ramón Alburquerque, que está ahí. Chubacca, que está ahí. Ellos están ahí, que respondan por ese contrato. Leonel, que responda, que fue en su gobierno que se firmó. Ahora bien, este contrato tiene que responder Luis Abinaderes. Este, que él trajo ahí, y que nadie conoce el contrato. Nadie. Y que va a recibir 750 millones de dólares. Le preguntaron a Leonel Fernández ahí, que si va a someter alguna acción legal sobre la renovación. Lo estamos pensando. Lo estamos pensando. ¿Qué es lo que va a someter? Es lo que está pensando. Lo que están pensando es cómo van a superar esa estrategia corruptela si ganan. Que siempre lo han hecho. Porque aquí la corrupción siempre se supera. Uno supera a los demás. Mira, estos tigres en tres años han superado casi los ocho años de Danilo. No, no, no. ¿Qué es lo que está pensando llevar a la justicia? Está pensando cómo superar eso. Los veinte, los veinte. Hasta los veinte. Maracayo. ¿Perdón? Han cogido más cuarto que en los veinte años. ¿En estos tres años? ¿El PRM? Claro que sí. Han cogido más cuarto. Pero que la deuda acumulada de los ocho años de Danilo fue 18 mil, 19 mil millones de dólares. Entonces van por treinta y pico de millones. No, y ni no hay. Y desde el polo civil y desde los polos mediáticos no hay quien pueda defendernos. No, pero vamos a ver. No hay quien pueda defendernos porque la misma Nuria Piedra ha dicho que la corrupción de esta gente es más difícil de detectar. No, no digo yo. Con diez millones en el bucho es más difícil. Por eso pesa demasiado para investigar. Eso lo dijiste tú. Por eso es que tenemos que... Esa corrupción es insusanable. Es difícil investigar. Por eso es que tenemos que... Ese peso hay en ese bolsillo. Tenemos que revisarnos nosotros los dominicanos porque sí, el renombrado como Tayota por Sergio Carlos ha superado. ¿Cómo que respeta la figura presidencial? Sí, respeta la figura presidencial. De cariño, Sergio Carlos le puso la Tayota. Digo yo, si una Tayota pudo en tres años superar 20 años de corruptela, una Tayota, ¿qué seremos nosotros los dominicanos entonces? Los demás. O sea... Una mierda. ¿Cómo? Una mierda. No, no, mira. Sergio Carlos tiene responsabilidad ahora. ¿Ahora va? ¿Qué es lo que yo digo? No, pues sí, yo tengo que decirlo responsablemente. Aunque yo soy una voz en el espacio que se pierda, ¿no? ¿Y por qué tienes responsabilidad? Oh, Montesino. No, claro. La responsabilidad que debe tener ahora Sergio Carlos, que debería tener Uchilora, Altagracita, Mariano Zapete, que lo hizo fue retirarse cobardemente. Cobardemente. Dignamente, dignamente. Cobardemente. La responsabilidad que deben tener ahora es criticar lo mismo que se le criticó el PLD, porque el grupo de personas que creyó en eso, que creen esos periodistas y que creyó en lo que se están ahora enojando con ellos, ¿verdad? No lo veían un tema político partidario, porque tú puedes decir, bueno Mario, tú eres peleadista y tú... Y yo te digo a ti, no, tú eres pueblista y tú tal cosa, ¿no? Se supone que ustedes eran antisistema, no estaban en el sistema político partidario. Y estaban abogando por lo correcto, por lo bueno, por lo que le conviene al país. Si lo que le convenía al país en ese momento, ustedes entendieron, era sacar el PLD y poner al PRM. Y hoy el PRM está haciendo la cosa igual o peor que el PLD. Su responsabilidad, que ustedes fueron partícipes de poner los que están ahí, es ahora por lo menos, por lo menos criticarlos igual como criticaban al PLD. Y lo que han hecho es mutis, mutis, un grupo a hacerle el juego, otro grupo canjearon, porque lo que estaban era buscando su nombramiento, ¿verdad? Pero hay otro grupo que todavía están en una nebulosa, pero que no critican, no exigen, no evidencian lo malo de este gobierno. O sea, para yo creerte tu posición de que tú eres pro-dominicana, coño, ¿reacciona, hermano? Bueno, pero él habló, hay que decirlo, o sea, Sergio Carlos se ubicó, por ejemplo, en nichos del gobierno, en francos específicos, como el señor Cabeza de Huevo, como le decía, con cariño, a Roberto Fulcar. Y decirle que él le dio muy duro, él le dio duro. Ahora, de que esos sectores que tú dices, esos periodistas han mostrado un favoritismo por este gobierno y que no denuncian todo y no denuncian lo nodal, yo creo que sí, que han cumplido con eso. Esta es la quinta pata, el señor Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, suscribirse, comentar, campanita, hay ni idea, hay todo eso. Gracias.